Música Continuamos en Embajados y Embajadores con el doctor Vitorio Estefano, decíamos Embajadora Large del Parlamento Mundial de la Seguridad y Paz, profesor universitario, rector de la Universidad del Caribe, precisamente en Curaçao. Y es interesante hablar de Curaçao porque quien está allí también tiene que ver con la geopolítica regional del Caribe, los vínculos de Venezuela, allí hay un testimonio de lo que fue Bolívar en su tiempo, de su ayuda, está una casa que eran las hermanas de Bolívar y la universidad, siendo venezolana, tiene que dar esos ideales venezolanos, pero en un mundo vinculado más bien con Holanda, ¿no? Bueno, no te olvides que cuando el 10 de marzo de 1812 hay el gran terremoto en Caracas y Bolívar expresa aquellas famosas frases, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella para que no obedezca. Sucede en algunos hechos de carácter militar y finalmente Bolívar unos meses después se va de Venezuela y va justamente a Curaçao, si menos recuerdo el 15 de septiembre, bueno, históricamente... Que fue un respiro y una ayuda enorme. Se fue una fuga del Libertador y fue para justamente a Curaçao, en día de Curaçao se fue para Colombia y hace apenas unos 30, 40 años, para tú venir a Caracas, de los estados andinos, del Zulia, tú tenías que ir para Curaçao y después venías para Caracas. Entonces, claro, la casa cupiscuana era producto de esa funcionalidad. Hoy en día, por supuesto, una vez que se abrió la transandina, bueno, es otra cosa. Curaçao forma parte de Venezuela, tenemos apenas 30 millas nápticas de distancia. Si Curaçao, en este momento, está pasando por severa crisis, no tanto como la que estamos pasando aquí, pero Curaçao siempre ha sido un reflejo de Venezuela, el comportamiento de Venezuela. ¿Muchos venezolanos en Curaçao? Yo no pienso que haya muchos venezolanos en Curaçao, en este momento... Pero en la historia tradicional. Sí, vamos a decir que mucho nunca, pero en Curaçao hay un promedio de entre 20 a 25 mil venezolanos. Nunca ha pasado la de ahí. Hay una asociación de venezolanos y que en este momento en Curaçao, por cierto, debemos abrir la frontera, no tiene sentido que esta frontera esté abierta. Para venir a Venezuela de Curaçao, tú necesitas pasar 12 horas, 14 horas. O sea, se llega más rápido a Europa que venir aquí a Venezuela de Curaçao. Y desde Falcón se ve Curaçao de noche, o a Aruba sobre todo. No, de Aruba. De Aruba sí tú ves. Inclusive de Falcón a lo largo de algún destello también se pudiera estar viendo. Pero no tiene sentido que las fronteras estén paradas. Curaçao en este momento está pasando una severa crisis también. Es un régimen distinto de todas maneras de gobierno, no es presidencialista. Es una isla asociada al reino de Holanda. Una monarquía constitucional, pero parlamentario, ¿no? Sí, ahorita es bien interesante porque toda la actividad política, política administrativa desde el punto de vista del gobierno, está regentada por el gobierno de Holanda. O sea, Curaçao no puede hacer ningún movimiento de carácter comercial o de carácter de relaciones políticas sin la previa aprobación de Holanda. Pero tiene una autonomía votada hace poco, ¿no? Un poco en la línea de Aruba. No. 10-10-10, ¿no era? 10-10-10, sí. Eso fue el primer presidente, ese fue Scott. El presidente bastante aguerrido por darle un nombre, pero duró apenas dos años. Y yo pienso que Curaçao está estancada en lo que Venezuela surge, Curaçao surge. Si Venezuela no surge, Curaçao no surge. ¿Y la relación de Curaçao con Holanda? Bueno, te dije que acaba del gobierno de tomar todo el control de Curaçao, todo. El gobierno de Holanda acaba de tomar todo el control de Curaçao. Pero hay un triángulo ahí, Aruba, Curaçao y Bonaire, que funciona siempre. No, son cinco hijos, San Andrés, San Tomé, San Martín, forman parte todo de ese conglomerado holandés. Por cierto, de esos San Martín es interesante porque la mitad es francesa y la mitad holandesa, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se ha sentido en Curaçao la inversión que hizo, la universidad que creó? Yo creo, modestamente, es la inversión que más ha desarrollado, una de las primeras... Hasta hoteles ha construido, ¿no? Bueno, hoteles, residencias... Escuela de medicina, creo. Escuela de medicina, creamos un mecanismo de mentalidad legal, académica, que antes no existía tampoco. ¿Sigan haciendo cursos para los latinoamericanos que están allí? Ahí estamos. Que son de muchos países. Sí, señor. Nosotros llegamos a graduar en una oportunidad a 16 países, a gente de 16 países. Han venido de otras regiones del continente. Sí. Además, hay muchos latinos viviendo ahí en Curaçao que seguramente aprovechan la universidad. En este momento. Y además, ¿qué vínculo quedó y qué programa es nuevo para el futuro? Bueno, el programa de latinoamericanos... Desde Curaçao. Desde Curaçao. No. Vamos a decir que la cosa... El programa académico lo vamos a desarrollar en Venezuela. Porque aquí los profesores de la Simón Bolívar tenemos mucho... Excelente. ...de primer nivel. De todas las universidades, ¿no? De todas las universidades. El centro de operación académica va a estar desde aquí, de Curaçao. El centro de control de estudio lo vamos a tener entre Curaçao y Venezuela. Y vamos a estar con sede en toda América Latina. Como te digo, vamos a arrancar con Estados Unidos, Ecuador, Colombia. Por supuesto, Curaçao y Bonaire. También vamos a meter en Bonaire. El último punto que no quiero en el último minuto es que también usted en Estados Unidos ha tenido una proyección interesante en materia educativa en Miami. Sí, nosotros tenemos la apertura de este núcleo en Miami. O sea, tú puedes estudiar ahorita con estas universidades de Miami. Pero lo que tenemos es un centro, como te digo, para cubrir ese 20% de presencia que hace falta para estar interconectado con la universidad. Porque nosotros pudiéramos no tener un centro de referencia. Pero preferimos tenerlo, son centros de 200, 300 metros, con algunas aulas, además, presencial, virtual, que te permite darle como un acercamiento al estudiante. Pero eso lo vamos a hacer en toda América Latina. Nosotros, por ahorita, tenemos escogido a estas regiones, pero yo estoy seguro que vamos a entrar en Argentina, en Brasil. Eso es lo que vamos a hacer a corto plazo. Y la idea nuestra es que no debe pasar de este año. Bueno, doctor Vittorio, Estefano, se nos acaba el tiempo. A grabar la conversación. Son proyectos en materia educativa. En definitiva, la educación es lo fundamental. Decía Malraux, el ministro de Cultura de Mitterrand, que es lo que uno nos puede ver en la educación y en la cultura. Y es lo que evita problemas y guerras y conflictos. Así que la iniciativa la vamos a respaldar. Y en Embajas y Embajadores daremos siempre cabida a los diplomáticos, a los embajadores, que se preocupen mucho también por el tema educativo, y a quienes trabajan en esto, que es la mejor diplomacia. Entonces, nosotros los despedimos hasta un nuevo encuentro con otro embajador, otra embajada, otro tema internacional, siempre en Embajas y Embajadores. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.